Es enfática en defender el trabajo que realizan los magistrados en el Distrito Fiscal del Santa y desestimar los cuestionamientos que ponen en tela de juicio el accionar de algunos fiscales. Así respondió la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Cecilia Zabaleta, tras las graves acusaciones en contra del fiscal de crimen organizado, Carlos Franco, quien fue sindicado por uno de los investigados en el caso de los Tapos Blancos de Casma. De haberlo coaccionado para inculpar al exjefe del Grupo Terna de esa provincia. Cuestionamientos lamentablemente siempre hay, pero me parece que a veces se hace demasiado escándalo por algo que no está aprobado. Hay que respetar el trabajo de todas las autoridades y para opinar sobre algo hay que conocer, hay que saber, porque si no a veces perjudicamos la reputación, el buen honor y sobre todo el trabajo del fiscal. Para la magistrada los resultados de la labor fiscal se ven en las audiencias. En todo proceso siempre hay un ganador y un perdedor, en todo proceso. Y los fiscales y los jueces estamos sometidos permanentemente a las críticas a favor y en contra. Pero la única forma de resolver, repito, no es por críticas, sino a través de un proceso dentro de una audiencia y al final quien va a tomar la decisión es en esta instancia que ya está en la etapa final, es la sala superior de la corte. Aún cuando no lo dice abiertamente, Zabaleta Corcuera respalda el trabajo desarrollado hasta el momento por el fiscal Carlos Franco. No me corresponde a mí decir si hace un buen trabajo o no, solamente yo respaldo el trabajo de todos los fiscales, de todos, porque sé que ellos esfuerzan haciendo cada uno su trabajo pese a las múltiples limitaciones que tenemos. Por este caso, Franco Alzamora es investigado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público. La magistrada dio estas declaraciones tras participar del avisamiento cívico dominical en vísperas al 37 aniversario del Ministerio Público.